3 cuartos de 96, va primero el 3, cuarto significa sobre 4, D es multiplicación y ahora 96. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir con el de abajo. 96 entre 4 es división exacta y sale 24, quedaría 3 por 24. Y sale 72, y ahí termina.